Música Cuando lo puedas cantar una canción Cuando yo pienso que el amor se curra tan poco Me vuelvo loco y me duele el corazón Porque el que canta es a su mucho y sufre todo Porque el que canta podría ser solo Música Tantos halagos, tantos recuerdos Después que canto una canción Tantas tristezas, tantas amarguras Pero los años no puedas cantar una canción Cuando yo pienso que el amor se curra tan poco Me vuelvo loco y me duele el corazón Porque el que canta es a su mucho y sufre todo Porque el que canta, olvida su mucho y sufre todo Música